...medio ambiente en la universidad, y no solo en la universidad, sino en todos los sectores de la ciudad. Como ustedes saben, la universidad es la universidad del distrito, y el rector y el decano están apoyando, permitiendo, abriendo las puertas de la universidad a esta divulgación de las experiencias de los ciudadanos en la ciudad, y también apoyando a través de los cursos a dinamizadores ambientales para que estas organizaciones o experiencias de ciudadanos puedan tener un mejor enfoque en cuanto a los conceptos, las metodologías, las estrategias, y todo esto, digamos, desde el aspecto territorial. Las propuestas de proyectos que se presentan en este encuentro son bastante importantes y responden a necesidades ambientales específicas que se estén presentando en cada territorio, y muestran la eficacia de la construcción participativa de soluciones y de la consolidación, finalmente, del tejido social, que también garantiza que tenga sostenibilidad en el tiempo, y no solo esto, sino que también es un aspecto muy importante para la universidad ayudar en esta consolidación del tejido social y del aspecto social de nuestra ciudad. Entonces, agradezco el espacio y les doy la bienvenida como Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y damos apertura de esta manera al evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Fabiola. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra primera ponencia. Se denomina Ciudad Salitre, Laboratorio Ambiental Ciudadano, a cargo de la Comisión Ambiental de ASO Salitre. Tenemos con nosotros a dos ponentes. Nuestra primera ponente, María Cristina Rojas de Francisco, diseñadora industrial de la Universidad Nacional, con Master Science en Medio Ambiente y Desarrollo también de la Universidad Nacional. Y también tenemos con nosotros al señor Jorge Ruiz, quien tiene un pregrado en Derecho y Ciencias Políticas y un posgrado en Gerencia Pública. Entonces, les doy la palabra a María Cristina y a Jorge. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar en este espacio de encuentro. Bueno, me va a permitir aquí compartir la presentación de... Cristina, si puedes habilitar el video, por favor. Hola, muy buenos días. Ok, entonces voy a compartirles la pantalla ya para hacer la presentación. Entonces, bueno, esperamos que podamos compartir en este breve espacio nuestras experiencias que han sido muy satisfactorias. Y pues, gracias por este espacio nuevamente a la Universidad Distrital. Cristina, agradecemos. Si dejas el video habilitado, por favor. Listo. Bueno, aquí ya estoy haciendo la presentación. ¿Me confirman si la pueden observar? Sí, señor. Perfecto. Bueno, nosotros somos parte de la Comisión Ambiental de Socialistas, que pues, como pueden observar aquí en la Universidad de Educación de Estado. Somos vecinos del sector, este es un proceso voluntario de participación. Pues, pues, porque somos llamados a esta vocación ambiental, entonces, aquí, pues, hay unas fotos en las cuales está el propio Jairo Silva, que fue docente de ingeniería forestal, y que nos inició el amor a Sosalitre y, pues, a todo la riqueza ambiental que tenemos acá en Ciudad Salsalitre, occidental. Y, bueno, pues, compartiendo con muchos vecinos y todo, entonces, voy a pasar en esta página. Les comento, pues, el año pasado se celebraron los 50 años de Sosalitre y con ello, pues, la vicepresidencia ambiental, que fue parte de las comisiones que, pues, desde esa época se realizaron. Nosotros, como comité actual, venimos desde el 2019, como les comentábamos, o de... Recording stopped. El ingeniero forestal, Jairo Silva, que, pues, docente de ingeniería forestal mucho tiempo en la distrital, y, pues, obviamente, nos encarregó en este amor a la volada, eventualmente, y, pues, obviamente, marcamos muchas problemáticas alrededor del barrio, y, pues, con ello, arrancamos los temas más buenos, eh, a finales del 2019, nos convocó un poco de la pandemia, a sorpreso, pero igual seguimos, eh, cuando ya logramos nuevamente salir nuevamente de las actividades. Entre esto, pues, les comentaba que se hizo una priorización de algunos temas, entre ellos el arbolado público, el tema de reciclaje, la contaminación, tanto, pues, del aire, del río, que, pues, ha hecho, sobre todo, las zonas más transitadas, y, pues, obviamente, la parte visual, las zonas más cotas, el tema de huertas y jarrinas, porque, pues, ya lo hablábamos un marcanadito, y, sobre todo, la participación comunitaria. Pues, entre los procesos adelantados, eh, se hizo, justamente, un diagnóstico con los estudiantes de la media ambiental de la Universidad de Estal, los colegios que hicieron un diagnóstico, y, pues, hicieron su tele, en base de diagnóstico, eh, generando, pues, unos resultados muy interesantes, eh, se hizo una gestión con una empresa que se llamaba Latin Green, eh, ese proceso, pues, obviamente, eh, no lo podemos seguir realizando, pues, algunos, eh, problemas ya logísticos, y, pues, de acuerdo con algunas personas de, de, el tema, pues, el tema de reciclar, ¿no?, pero, pues, igual estamos en este proceso de retomar algunos puntos, porque, pues, sí, nos pareció muy importante. Eh, el otro fue un tema que nos pareció súper lindo, porque, cuando nos hicimos lo del arbolado, empezamos, pues, en los recursos de reconocimiento, y, pues, eh, siempre es importante la riqueza ambiental que tenemos, pues, eh, aquí se va a salir, ha sido una de las, eh, barrios, que ha tenido una muy buena oferta de, de zonas verdes, eh, tanto de parques, como de, eh, zonas lineales de, 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 a través, pues, de, de todo este tema de datos verdes, y, ahí encontramos también la riqueza del nave, y, pues, ahí tenemos varias personas que son, realmente, eh, expertas en el tema, eh, y, pues, mirando también, pues, este, este mundo pequeño de la, de los insectos, eh, y, pues, y, pues, encontramos también el tema de huertos, eso fue, no recorrerse a arrancar los dos mil veintiuno, y, pues, ya dirigieron también el dos mil veintiuno, y, pues, ya, dirigieron también el dos mil veintidós, y, estamos por recorrer en estas épocas, porque, pues, en el dos mil veintitrés nos enfocamos en este tema de los procesos, y, pues, lo que, eh, nos dio como, como, como el aval de, de reconocer, que, pues, hay muchísimos, pues, aprender sobre estos espacios, y, este proceso tuvimos en, en primero, en, pues, en la alcaldía de Ciudad Saliente, que eso fue en vigencia del mil veintidós, que arrancamos, pues, ya, a finales del año, y, eh, ejecutamos como tal, en, en primer semestre del mil veintitrés, y, eh, seguido también, hicimos el tema de Ciudad Saliente de Siembra, que también fue, ya, en el segundo semestre del año pasado, eh, todos estos, eh, procedas, pues, fueron apoyados por la alcaldía local de Fontibón, a través del proceso de ejercicio participativo, eh, pues, eh, ya, hicimos un proceso muy bonito, y logramos una, muy buena, eh, muy buenos resultados. Bueno, también se ha hecho un tema de lo ambiental en las horas, eh, el Transmilenio de la Avenida 68, eh, pues, estamos también en la mesa de arbolado, y en la comisión ambiental local de Fontibón, y, pues, hemos hecho un trabajo de, de, pues, acompañamiento, eh, en temas, pues, de apadrinamiento, y de, de vigilancia, pues, del tema arbolado, entonces, eh, estamos, de, pues, en una red que le llamamos, en un plan botánico, en el cual, pues, hemos estado bien, muy, muy activos. Eh, como parte de este proceso, que, pues, y pues, un reconoo por muy, desde, desde el amor, desde la voluntad, eh, no recomendamos, pues, para, estar con decoración algo y, no, de la distribución mental, sino una combora que les tarea que también vea, en el mes de 2021, y a través del progreso de gestión de Proceda, también estuvimos en un reconocimiento a los profesores locales de la Secretaría Digital del Gobierno, y a finales del año pasado se hizo el reconocimiento mutis a la apropiación social del conocimiento después de que se nos ordenaron a Nicolás Sánchez, que es uno de los integrantes de la comisión. Y bueno, como les comentaba, los profesores fue un tema muy interesante, pues apoyado por los profesores participativos, de los cuales también en esta gestión tuvimos el acompañamiento del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, y pues bueno, lograron muchas cosas que más tarde yo les voy a comentar. También el estudio de participación, que fue también con la alcaldía, en los cuales pues se recibieron algunos discursos, algunos elementos pues de institutos, algunas herramientas, y también algunos talleres, y eso fue también en el año pasado, aunque pues tenía la vigente desde el 2022, y pues bueno, ahí logramos un buen apoyo. Yo les voy a comentar un poquito más sobre el proceso de diagnóstico de algún lado público. Esto fue un tema muy interesante, pues se generó un tema de registro, pues se organizó un proceso de nueve zonas para que entre todos los vecinos y nosotros pues hicieramos una revisión del estado psico-sanitario, el tema de cómo estaban los puntos para hacer siembras y instalaciones, y logramos este diagnóstico muy interesante, que por ejemplo, esto se dirigía, este es el periodo, el periodo, el periodo, el periodo, algunos de, otro periodo, pues también, que hicimos una presentación del periodo, que es un acusper, de rápido, de especias, que pues anteriormente nosotros, pues, pasamos, por los cuartos y nueve, muchas, conscientes de que por fecuras, y pues en este momento, pues, tuvimos una cantidad de, pues, representaciones de enfermedades, de presencia de algunas plagas, y pues, de, además, de al respecto, por los ocánicos, que, pues, está, en el proceso del interior, y que, pues, en el proceso de la caída, y, pues, obviamente, todo esto fue, gracias a la que tiene también un reconocimiento de 285 puntos para tanta, y ustedes demostró que los utilizamos con el arroz botánico, y pues obviamente llegamos a un sistema de trabajo en común en las cuales los posibilidades entre los comunas digitales, los hemos recetado, y ellos los usamos con estos temas a través de los profesionales para ya que las tratamientos y pues también con la relación. Entonces, fue muy interesante el proceso, que la gestión comunitaria ayudó muchísimo a la intervención con las instituciones que a veces son pequeños, con falta de fuerza y de participación de las ciudadanas. Entonces, es un trabajo muy interesante las ideas que generamos a hacer con el reto botánico, y pues que generamos muchas cosas a través de la aclaración de las actividades. En cuanto a la reforma en la CERATRIPE, primero hablamos de un método muy interesante, entonces, por eso, fue un tema de contactar a los ciudadanos, de la CERATRIPE, 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 entonces ahí también tenemos todo el proceso de algunos insectos, de las cosas, y con algunos no logramos de la local, pero pues igual estábamos también acompañados con estudiantes, de los estudiantes, de los estudiantes, entonces fue muy interesante. También se hicieron un recorrido en la CERATRIPE comunitaria, en el momento de que se hace una persona que se ha visitado hacia varias muestras. Haciendo en cuenta la idea idea generando la CERATRIPE que habría de ser bastante en el momento de que se ha visitado a CERATRIPE, de la CERATRIPE, de la CERATRIPE, las otras rutas que están visitadas. Y, por ejemplo, es muy interesante el trabajo muy comprometido, y que se ha quedado muy buen espacio con una de las unidades que se ha presentado y en el tiempo de los dueños de ustedes, de los encuentros, y fuentes, y los medios y las oportunidades de las cuentas que hicimos en este caso. Pero, en un hecho, hemos hecho un caso de las terapias, de la cuestión y las cuentas que estamos contigo en la CERATRIPE, en la CERATRIPE que también estudiamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gi 你 Gracias. вот را por completo, entonces pues esto también es enriquecedor para todos otro logro pues es el trabajo conjunto con líderes y representantes de organizaciones e instituciones ambientales como los mencionamos permitiendo así un desarrollo profesional y pues bastante práctico y concreto en cada una de las capacitaciones también pues la visibilidad que logramos nosotros como organización porque pues no solamente fue un reconocimiento ante las entidades gubernamentales sino no gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro y otro tipo de voluntariados por los cuales nos dio bastante visibilidad porque fue un proceso que generó un gran impacto y pues tuvo como acogida y fue mencionado y replicado en varios lugares y pues por último digamos que para nosotros es importantísimo como organización de voluntariado regirnos bajo cuatro principios o cuatro pilares que pues básicamente se centran joven educa joven joven aprende con joven una generación aprende con otra y la educación es práctica entonces podemos decir que hemos cumplido con los cuatro pilares que bajo los cuales se rige esta organización y bueno con esto pues damos por terminado nuestra presentación muchas gracias bueno muchísimas gracias para Carol Yesenia y para Daniela muy muy amables como les decía entonces vamos a dejar las preguntas para el final pero podemos decir a grosso modo que en las dos justamente en las dos ponencias que hemos visto previamente efectivamente hemos visto esos esos cinco pilares de los cuales habíamos hablado en inicio en los procedas lo cual me parece muy interesante y probablemente pues vayamos a retomar las preguntas en ese sentido nos preparamos ahora entonces para la tercera y última ponencia nos acompañan el día de hoy Natalia Andrade Monza perdón Natalia Andrea Monzalo perdón Natalia Andrea Molano Cure maestra en artes plásticas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá magíster en educación artística de la Universidad Nacional de Colombia y Ruth Jaimes Acosta licenciada en biología y química de la Universidad Pedagógica Nacional y zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia ellas nos van a compartir hoy una ponencia denominada somos bicachá y nuevos espacios artísticos NEA entonces tienen la palabra muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy hola muchas gracias me confirman si se está viendo la pantalla si señora super bueno entonces les comento la agrupación con la que nos estamos presentando en este momento somos Dicachá nuevos espacios artísticos somos una agrupación realmente son dos agrupaciones es una articulación que comenzó desde el 2016 y hasta ahora pues va a 2024 entonces bueno nuevos espacios artísticos les comento es una agrupación que comenzó en 2016 es una agrupación interdisciplinar nos enfocamos en sensibilizar y generar reconocimientos sobre el patrimonio cultural y ambiental a través de la metodología IAP investigación acción participación básicamente comenzó a partir de unos artistas que estábamos preocupados por el tema del río ubicachá el canal san francisco que actualmente es el bueno actualmente es el canal san francisco y está ubicado donde nosotros vivimos en ciudad salitre oriental pasa por ahí realmente es el mismo río que viene del paramo de cruz verde y que va por el eje ambiental y pues es canalizado por toda la ciudad y vuelve a salir en ciudad salitre oriental nosotros digamos que empezamos a notar que había una desarticulación de las personas de la comunidad con el río no sabían realmente que era un río se le denominaba como caño pero digamos no como caño digamos como lo dicen en las vereas al río sino como un caño de aguas negras esto digamos que afectó ha afectado bastante las dinámicas de las personas con el territorio y pues en nuevos espacios artísticos decidió enfrentarse a esta problemática a través del desarrollo de acciones en el espacio público desde el arte entonces se hicieron stencils se hicieron grabados se intervinieron algunos espacios como el puente el mismo canal también hubo unas placas unas señaléticas formativas que buscaban digamos atraer a la memoria todas estas tradiciones y todos estos ecosistemas sociales y ambientales que existían y que existen actualmente alrededor del río digamos que también los espacios artísticos buscó distintas formas como de salir del barrio y llevar estas formaciones o esta pedagogía desde la itinerancia entonces en algún momento se creó la chacra de intenciones donde se buscaba generar un diálogo con las personas de la ciudad de Bogotá quienes podían expresar abiertamente pues a través de la escritura a través del dibujo a través de la siembra ciertos sentires que estaban pues aconteciendo en ese momento eso fue en 2019 con el estallido social que hubo en ese momento en Bogotá nuevos espacios artísticos también empezó entonces a buscar maneras de articularse con otras colectivas generar también como cartografías alrededor de pues de Bogotá como reconociendo cuáles eran esas colectivas y cuáles eran esas acciones culturales y ambientales que se estaban desarrollando ¿por qué? porque nos dimos cuenta de que es fundamental generar apropiación cultural para generar apropiación ambiental y viceversa entonces bueno se entró a un a un curso de diálogos para la transformación social donde se conexió con distintas colectivas y donde se generaron distintas acciones después ya en 2019 finalizando 2019 la colectiva se presenta a la beca territorios activos con paisajes de activación social a través del arte y la naturaleza donde se abren espacios de formación ambiental sobre todo de agroecología y donde se abren también espacios de arte para también la construcción de dispositivos artísticos que pudieran formar a largo plazo en el espacio público sobre temas ambientales y sobre temas culturales de ahí entonces se creó el semillero y territorio de Bicachá que fue conformado por pues varias personas de la comunidad de Ciudad Salitre Oriental fue realmente un semillero intergeneracional donde había personas jóvenes niños jóvenes y adultos mayores y de allí después las mujeres del semillero algunas de las mujeres del semillero se reúnen y crean Somos Bicachá ahí le voy a dar la palabra a mi compañera para que nos cuente un poco el proceso que ha llevado bueno buenos días para todos y todas gracias por la invitación y como dice Natalia ay se perdió Natalia Natalia exacto gracias gracias en el 2020 preciso justo cuando inicia la pandemia esas mujeres muy preocupadas por la situación de medio ambiente que tenemos porque como nuestro barrio Ciudad Salitre Oriental está limitado de las 50 a las 68 y de la calle 22 hasta la 26 la calle 22 es la frontera con la zona industrial lo que significa que somos altamente productores receptores de material particular entonces nos preocupamos bueno qué vamos a hacer empezamos con cuidado el arbolado y como decía una de nuestras compañeras de Salitre pasábamos por al lado y nunca percibimos los pájaros creemos que esas zonas verdes tan bellas que tenemos y ese territorio tan hermoso lo tiene todo el mundo y resulta que no la pandemia nos abrió los ojos y empezamos en el 19 con siembra de árboles en el 20 justo antes de la pandemia dijimos qué vamos a hacer empezamos la mayoría vivíamos en un conjunto que se llama Parque Central Ciudad Salitre y dijimos vamos a crear el colectivo Somos Vicachá pero para para hacerlo legal ante el conjunto se llamaba Comité Ecológico ¿Qué empezamos a hacer? dijimos qué vamos a hacer con los plásticos porque vimos que eso era una mano de plásticos y empezamos a hacer ecobotellas o botellas de amor para reciclar los plásticos de un solo uso unos estudiantes vecinos haciendo su posgrado necesitaban que recogiéramos aceite de cocina usado e icopor para ellos producir unas baldosas ecobaldosas nosotros desde el 2020 empezamos a separar el icopor y el aceite para ellos inicialmente y también teníamos ya las pilas las pilas las recopilan y las tapitas para las fundaciones de niños para unas fundaciones de niños con cárnos o sea creamos puntos el punto ecológico y esto es la separación de residuos básicamente como empezamos a crear nuestro punto ecológico que luego porque aquí hay una asociación así como en el occidente el salitre occidental hay a su salitre aquí se llama asociación de vecinos hicimos acercamiento con ellos vinculándonos a las juntas directivas y replicamos eso en los otros conjuntos pero había un problema que el 50 más del 50% el 54 a casi el 60% de los recibos que producimos en nuestros hogares son orgánicos entonces ya en territorio Bicachá habíamos empezado a aprender a hacer las pacas nos acercamos a Juan Camilo en en el Antonio Nariño nos enseñó cómo hacerlas los hacemos nosotros a diferencia de otras localidades no lo hacemos con moldes sino con con molde arma desarmable sino con unas estivas de plástico hacemos el cubo de un metro y empezamos a hacer pacas a partir de residuos de cocina única y exclusivamente vegetales porque porque aquí pues la comunidad es muy quisquillosa es muy exigente y pues para evitar problemas empezamos que fuera que fuera así porque la el mito de los que no 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 conocen el tema es que las pacas generan moscos o insectos y roedores entonces para evitar eso y para hacer pues para tener tranquila a los que no hacían pacas y no no acosaran decidimos que fuera así posteriormente nos dimos cuenta que era una muy buena idea debido a que ya habíamos empezado nuestro huerto y para 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 también producir a través de composteras hace enriquecer la la tierra de nuestros huertos y tenemos dos huertos uno interno en el conjunto y uno externo en un parque con asesoría y potencialización del jardín botánico las pacas las empezamos a hacer así y nos dimos cuenta que si íbamos a utilizar ese abono orgánico en nuestros comestibles pues indudablemente no deberíamos usar proteína descompuesta de origen animal ni ni alimentos cocinaros esa básicamente fue a la conclusión que llegamos en el huerto empezamos con canastas ahí viene a nuestro compañero de territorio vicachá que es ecólogo y nos enseñó a hacer huerto porque no no sabíamos entonces todo lo empezamos desde desde la nada empezamos así sencillo atrás vemos en una de las fotos las estivas guardábamos todo pero pues en el conjunto vieron eso muy desordenado y nos empezaron a exigir pues orden y no les gustaba la vista que tenían con el al siguiente año conseguimos fue camas con cuatro camas y vino y vino el jardín botánico a potencializarlo digamos enriquecerlo con semillas plántulas y tierra recibimos el apoyo del jardín botánico pues eso es lo que hemos hecho y extrapolado a los a los otros conjuntos entregamos logramos que el icopor no lo recibiera la empresa porque los chicos recibieron su posgrado y nosotros ya traíamos la costumbre de recoger el icopor y nos parecía terrible tener que volverlo a enviar al residuo al relleno sanitario entonces tomamos la decisión de empezar a buscar quien almacenarlo afortunadamente en la en la pandemia habían salones desocupados porque no se podían usar nosotros nos escapábamos a hacer la paca cada 15 días era un compromiso y recogíamos las botellas en los apartamentos todavía no había el el punto ecológico entonces entonces teníamos llegamos a tener un salón que aquí son de 200 personas porque tenemos un clubhouse de 5 pisos con salones y eso estaba lleno de icopor no sabíamos qué hacer se gestionó y encontramos en Fontibón una empresa que hace hormigón y nos lo recibía entonces ya en el 21 se podía salir y conseguimos que nos pues por turnos pero conseguimos que nos nos hiciera el transporte y un buen día a finales del del 22 el gerente dijo pero ustedes vienen como cada tres meses y nos traen ese cambio porque el icopor no pesa pero si hace un volumen tremendo y no es icopor aquí entre nos sino es poliestireno expandido ahí nos enteramos que era poliestireno expandido y que se llamaba icopor porque la empresa que lo trajo se llamaba industria colombiana de porosos hemos aprendido muchas cosas de la gente y pues en el trayecto del desarrollo de la experiencia ellos les llamó la atención de que éramos organizados y nos recogen el icopor en varios conjuntos del del barrio mandan el transporte y nos dejan hay un convenio que hacen ya directamente porque para que sea sostenible porque debe ser sostenible ya las administraciones se hacen cargo de de la entrega del icopor a la empresa y cada dos semanas o dependiendo de la cantidad que tengan hay un recorrido y se llevan el icopor ellos mezclan icopor virgen o sea el poliestireno virgen que son las bolitas y pican el ya el que el que entregamos lo mezclan y hacen de una como decir reciclado mormigón reciclado a menor costo para las para las las construcciones también vi que esa empresa hace mobiliario para familias de bajos ingresos a costos asequibles de salas o sea sofás para las casas eso es en cuanto al 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 icopor al aceite nos asesoramos con la secretaría de medio ambiente y ellos si mandaron una empresa que autorizada que lo recoge para hacer biodiesel entonces tratamos de hacer la separación en ese en ese orden de ideas de tapitas botellas plásticos de un solo uso con campañas y con talleres obviamente acompañando a la comunidad el el icopor el aceite y los residuos de cocina para para hacer la compostera para las pacas digestoras y para las lombrices porque también en el año en el a final en el 2020 nuestro compañero de territorio vicacha daniel felipe nos regaló 500 gramos de lombriz californiana obtenida de un de una compostera de ver mi compostaje que había que hay en usme y nos la regalaron y también sacamos de ahí humus y y licidiados para nuestros huertos y renovar capa vegetal porque donde vivimos que eso era un humedal es un relleno de escombros entonces estamos renovando la capa vegetal usamos también el abono en los jardines de nuestros conjuntos y en el arbolado de de nuestro entorno como como apropiación del territorio ya que reconocemos que es nuestro nuestro patrimonio cultural y ambiental empezamos en el 2020 también con una con la siembra de 20 polinizadores 20 cayenos que ahí vemos el día de la el día de la que se sembraron eran muy pequeños ya tienen ya tienen casi tres años y y pues son hermosos tienen colorido impresionante y que más podemos hacer cuidar el arbolado y sobre todo una cosa muy linda es la alianza con otras agrupaciones para intercambiar conocimientos aprender de de las otras agrupaciones y aportar lo que lo que el poco conocimiento que tenemos aquí con las puertas abiertas para quienes quieran porque de la universidad un profesor de allá de la distrital específicamente viene dos veces en el semestre a visitarnos y conocer el proceso cordialmente invitados esta es su casa gracias gracias rutsita muchísimas gracias entonces bueno les sigo si Natalia sigue si dale entonces bueno como en relación con lo que venía contándonos Ruth se empieza a hacer una articulación más fuerte entre nuevos espacios artísticos y Somos Bicachá Somos Bicachá vemos que hizo como un empoderamiento en el territorio sobre el tema ambiental sobre el patrimonio ambiental pero entonces como les decía al principio para nosotros es primordial que haya una apropiación del patrimonio cultural para que el patrimonio ambiental también se vea beneficiado en esa medida nuevos espacios artísticos llegó nuevamente a hablar con Somos Bicachá para empezar nuevamente con espacios pedagógicos digamos que más más profundos sobre prácticas agroecológicas y prácticas artísticas que empezaran a relacionarse y empezaran a construir comunidad y empezaran a construir territorio en esa medida entonces se empiezan a buscar otras alternativas con entidades para que pues también sea sostenible comunitariamente sea sostenible ambientalmente y sea sostenible culturalmente entonces aparecen padrinos del espacio público que es un programa de la escuela de espacio público de Bogotá nosotros los llamamos madrinas del espacio público porque la mayoría de las de la agrupación somos mujeres y pues con esto básicamente era padrinar un espacio y nosotros proponíamos cuál era ese padrinaje que queríamos hacer entonces lo que hicimos fue tomar unos parques y esos parques pintarlos con un tema ambiental específicamente de fauna donde las personas pudieran las niños sobre todo empezar a interactuar con esos espacios a través del juego y que fuera también pues educativo entonces aquí vemos algunas imágenes como del proceso eso también digamos que abrió puerta a el muralismo que más adelante pues empezó a expandirse en en el bar aquí viene entonces también el proceda te usa aquí ya tejedora de redes de educación ambiental básicamente con este con este proceda somos bicachada estuvo y nuevos espacios artísticos entró después empezaron a vincularse con otras colectivas que con las que se se generó pues la relación con en el proceda y entre ellos los estados meraki que fueron como uno de los grupos más fortalecidos con los que se hizo articulación en este proceda y este proceda lo que buscó fue hacer formaciones de fauna de fauna urbana de corredores ecosistémicos de silvicultura de huerto urbana de pacas digestoras y al final algunas de las colectivas quedaron con con un banco de herramientas público que está a la orden de todas las colectivas de la localidad básicamente se llena un formulario se aceptan digamos como los los derechos y los deberes y pues se presta las herramientas hay balas hay aulladoras hay mangueras bueno hay muchísimas cosas por si están interesados ahí está el banco público de herramientas aquí hay pues algunas fotografías como de las acciones que se hicieron aquí pues digamos el certificado de la colectiva somos bicacham también quedaron unas señaléticas informativas sobre sobre ambiente entonces básicamente lo que se busca es formar a las personas sobre la fauna y la flora que hay en la localidad y que sepan pues cuál es la función dentro del ecosistema también nos vinculamos con la ANIES de la gestión social y se creó la formación arte y naturaleza donde se buscaba que las personas de ciudad salitre oriental reconocieran prácticas agroecológicas y pudieran también generar distintos dispositivos artísticos que les permitieran continuar aprendiendo sobre el patrimonio cultural y el patrimonio ambiental se hicieron ocho formaciones de dos horas cada uno a veces había un solo tallerista a veces eran dos talleristas todo era en el espacio público siempre pues como experiencial a la teoría se daba a la par de que se iban creando las experiencias luego enseguida tuvimos una articulación con una colectiva de artes muralismo con las personas de la comunidad que resultó después en un boceto sobre que se llama el atardecer de un colibrí y estos muralistas pues tomaron toda esta información crearon un diseño para ponerlo en la cancha en una de las canchas principales de Ciudad Salitre Oriental del Parque Arbolial Salitre este es el resultado están muy invitados si quieren pasar a ir a verlos es muy bonito y bueno ya pues entonces digamos que básicamente lo que nosotros estamos apuntando es generar articulaciones fuertes que sean sostenibles desde lo ambiental y desde lo cultural en este momento digamos como las asociaciones las articulaciones fuertes que tenemos pues somos bicachanos espacios artísticos la color family la tingua bogotana digamos como hablándolo desde colectivas comunitarias sin embargo pues también hemos trabajado con la SOEL hemos trabajado con la la alcaldía local hemos trabajado con la secretaría de educación la secretaría de recreación y deporte y bueno algunas otras entidades también pues está la ANI también con la que seguimos en procesos ahí de formación y de asistir semestre continuar la formación de arte y naturaleza porque digamos que les contamos todo esto es básicamente porque para nosotros es esencial que se empiece a generar articulaciones ambientales pero también culturales y para eso pues lo que hemos encontrado es que una de las metodologías como que más nos ha funcionado es la metodología de investigación acción participación conocida como la IA entonces nosotros la adoptamos y lo que hicimos fue adaptarla pues como a los procesos que hemos llevado entonces está adaptada en cuatro fases en la primera fase pues es hacer una investigación social donde se hace una investigación casi que es una etnografía entonces nos sumergimos pues en la comunidad y generamos entrevistas generamos encuestas que nos permitan reconocer pues las problemáticas y cuáles son los pues los saberes que quisieran tener las personas de la comunidad la fase 2 viene siendo una pedagogía artística espacios de formación y de construcción colectiva que nos permitan hablar y reconocer el patrimonio cultural ambiental y artístico estas la bueno todas las fases están muy relacionadas pero la fase 2 y la fase 3 mucho más porque la fase 2 dentro de la pedagogía entre la formación que se haga se genera la participación con la comunidad eso implica que la la comunidad va a ser quien construya los dispositivos ambientales y culturales y artísticos que se pongan en el espacio público porque nos hemos dado cuenta que eso hace que pues la la comunidad se apropie más y cuide más de de esos espacios que o esos nuevos dispositivos que entran a a jugar en el en el espacio público entonces pues y también y además también genera pues cooperación colaboración genera pues también articulación y redes pues de emocionales pues más fuertes algo muy lindo que ha pasado también pues en el en el barrio es que el hecho que sea también un poco más encerrado y como más pequeño genera que las personas que estamos trabajando ahí pues hagamos una gran familia y pues digamos que todo el tiempo estamos pendientes los unos de los otros así no estemos digamos todos dentro del proceso y finalmente pues la fase 4 que es el compartir que buscamos generar socializaciones que no sea digamos publicar el video publicar el el libro lo que sea que se vaya a publicar sino también generar un espacio como un festival o como encuentros de intercambio que nos permitan hablar intercambiar realmente estos saberes por ejemplo también recorridos cuando se ponen también los dispositivos digamos es una forma de socializar entonces bueno básicamente contarles que esta es un poco la metodología que estamos usando y que nos ha permitido digamos en el largo plazo que hemos trabajado a largo plazo ampliar esta red de colectivas pero también de personas empezamos tres personas trabajando en esto y ahora ya somos 15 que estamos ahí metidos de cabeza y otros muchos más que trabajo cuando cuando pues les interesa algún tema más específico y bueno pues ahí están las redes y muchas gracias pues por el espacio Natalia sabe que como recordarle aclarar que el proceda fue un el primer proceda como de localidad los procedas normalmente eran hasta el año pasado de cada barrio este proceda fue de localidad y el banco público de herramientas es a servicio de las comunidades ambientalistas de la localidad de Teguzaquillo es es de localidad ese proceda bien ejemplar bien ejemplar vale muchísimas gracias gracias a Natalia y gracias a Ruth y vamos ahora a darle paso a la ponencia de el señor Jorge Ruiz por temas de tiempo del segundo grupo de ponentes tuvimos que adelantar la segunda o bueno tuvimos que poner allí la segunda rápidamente pero volvemos de nuevo un poco a nuestra primera ponencia para finalizar con la ponencia del señor Jorge Ruiz que como habíamos mencionado anteriormente tiene un pregrado en derecho y ciencias políticas y un posgrado en gerencia pública y recordarle a los ponentes por favor ya al final hacemos unas preguntas de acuerdo al tiempo que nos quede muchísimas gracias por su participación señor Jorge tiene la palabra muchas gracias ¿me escucha? sí señor se le escucha bueno para mí es muy importante rematar este segundo proceso que se realizó aquí en Salitre Occidental que fue un trabajo comunitario y una convocatoria a la comunidad quiero dejar sentado que no podemos hablar ambientalmente sin tener la sociedad movilizada hacia lo ambiental por ello nosotros desde este segundo proceso de la huerta huaque maloca hemos convocado a la comunidad y me voy a referir a un modo simplista de como un huaquero un huertero perdón como yo llega a involucrarse en la parte ambiental con una decisión de movilidad objetiva todo inicia porque nos vimos nosotros en el sector afectados por la construcción del Transmilenio el Transmilenio nos generó a nosotros muchísima preocupación sin estar en contra de los procesos urbanísticos que van a facilitar una convivencia mucho más próspera para los habitantes pero nos preocupaba mucho la parte ambiental iniciamos hace tres años haciendo a las reuniones que se dan en los tramos cinco que va de de la calle veintiséis hasta la cuarenta y seis cogiendo salitre el greco y que coge también parte de salitre oriental y salitre occidental y el tramo número cuatro que coge de la trece hasta la veintidós puente de la esperanza que necesariamente nos involucra ante esta necesidad nos involucramos en lo de arbolado porque no teníamos ni idea cuál era la catástrofe que se iba a realizar aquí en este sector entre comillas con el arbolado fueron doscientos árboles que nos dolieron mucho pero que había necesidad de aperturar por la obra iniciamos con los procedas como ya lo expuso Cristina nos vinculamos a la parte ambiental y llegamos a la parte de la huerta nuestra huerta se llama huaque maloca ya igualmente Cristina hizo alusión a la parte de la de las palabras es decir huaque es necesariamente un término muisca y quiere decir prójimo próximo compañero amigo y vimos dentro de esa votación que se hizo para ponerle un nombre a nuestra huerta la necesidad que fuera tomando ese punto ancestral igualmente que la modernidad no debemos olvidar que la maloca igualmente es esa estructura arquitectónica que usan los la aquí en América en América del Sur sobre todo Brasil Venezuela y Colombia con esa edificación donde se llevan a cabo todos los eventos a nivel social y de movilidad comunitaria para cualquier proyecto entonces el huaque maloca nos asiste como un nombre dejando ese ese sentimiento ancestral pero lo importante aquí no es tanto la definición de los términos la maloca también tiene una especie de de transmisión de sentimiento de ese sentimiento que lo hace a uno partícipe de esa comunidad con esas dolencias con esas dolores que le da a la comunidad cuando no se nos alza para 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 protestar sobre cualquier catástrofe ambiental entonces nos hicimos asidos y nos fuimos preparando tal como lo dijo Cristina en la parte ambiental iniciamos por el arbolado en el jardín botánico pasamos después a los procedas igualmente con otro curso de arbolado y ahí nos expandimos a la parte de la flora y la fauna igualmente en estos sitios de la construcción del Transmilenio hemos visto la necesidad de que tenemos que tener conocimiento sobre lo ambiental para nosotros poder ser oídos en esas reuniones a las cuales hemos asistido tres años porque allí tenemos un equipo bien estructurado en esos consorcios como son los biólogos y los ingenieros ambientales y con ellos hacemos un compartir de las inquietudes que se nos presentan como comunidad y mantenemos a la comunidad permanentemente informada de todos los sucesos que se llevan a cabo en la construcción de estos tramos para nosotros iniciar con este segundo proceso de la huerta hubo que hacer una especie de convocatoria a la comunidad y esas convocatorias aquí donde se impacta una política pública es decir donde está el destello de la necesidad tratar de poder encontrar personas que tuvieran un interés sobre la parte ambiental que se nos estaba afectando igualmente que tuviéramos ese interés de compartir de compartir trabajo comunitario porque las huertas tienen unos fines específicos como son por ejemplo promover la seguridad alimentaria el acceso a alimentos frescos y sustituables así como fomentar la colaboración del trabajo en equipo dentro de una comunidad pero para nosotros lo más importante aquí con Salitri Occidental estaba también en fortalecer los lazos sociales entre los miembros de la comunidad ya que aquí en estas reuniones se ofrece un lugar donde personas puedan reunirse interactuar compartir conocimientos experiencias relacionadas con la agricultura y alimentos saludables y sacar en esta propiedad horizontal indiferente que constituye hoy más o menos el 70% de Bogotá en propiedad horizontal que nos hemos vuelto indiferentes verticales personalistas egoístas hablamos de mi carro hablamos de mi casa mi apartamento pero no hablamos de lo común de nuestra comunidad de nuestro vecino porque la justicia nace en la puerta del vecino de mi vecino queremos sacar a la población y volverla a esos entornos como cuando se hacían las mingas de trabajo para poder compartir labores comunitarias que se hace hoy más en los campos en los pueblos pequeños donde se comparten labores mutuas para sacar adelante caminos cosechas inclusive en la parte urbana construyendo un segundo piso con la plancha hay agrupación de vecinos para ayudarle a ese vecino a construir su vivienda eso lo queremos nosotros aquí en salitre occidental acabar la indiferencia nosotros empezamos hicimos la convocatoria utilizamos todos los medios de comunicación cómo llamar a las personas enterarlas del proyecto que se interesaran y nos asistía la preocupación de cuál sería el mejor sistema de llamar la atención hoy en día las personas no leen las carteleras no leen las entradas a sus edificios donde hay en ocasiones una información importante no lo leen nos tocó acudir inclusive a ponerlos en las puertas de los ascensores en la parte de adentro para que las personas se enteraran y qué se está diciendo ahí esa rutina es difícil de vencerla entonces llamar a esa convocatoria para poder nosotros trabajar en las huertas no fue un poco difícil y optamos por una comunicación de voz a voz que es muy importante sin descartar los medios virtuales electrónicos que son hoy en día la manera como las personas se están comunicando entre ellos pero nos centramos sin mirar la periférica sin mirar lo que hay en el otro lado nosotros empezamos con el proyecto organizamos reuniones informativas definimos el proyecto establecimos un plan de acción divulgamos la convocatoria etcétera convocar a una huerta comunitaria requiere liderazgo organización esfuerzo compromiso colaboración y eso lo hemos llevado y lo hemos practicado en nuestra huerta huaque maloca hicimos muchísimas talleres como lo hemos estado presentando aquí en las fotografías de el proyecto de la huerta buscamos el 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 socio estratégico afortunadamente lo encontramos en maloca que es una institución privada con tendencia a la ciencia a la tecnología y la innovación con la parte de los jóvenes y todo lo que es ciencia y sin embargo nos conseguimos el terreno con maloca y ahí hicimos el prospecto de la huerta iniciamos construyendo todo lo sencillo es decir cómo construimos cada una de las camas que va a formar parte de nuestra huerta fueron seis camas que estaban presupuestadas que estaban proyectadas dentro de ese plan de acción y realizamos ese trabajo conjunto haciéndola con las manos haciéndola con asesoramiento con las reuniones que hicimos en las aulas de la de nuestro socio estratégico maloca y desarrollamos el compost todo lo que equivale a cómo llegar igualmente como lo lo estaba hablando salir de occidental de la producción oriental perdón de la producción de todos la materia orgánica o vegetal que se desprende en nuestras casas aquí yo quiero hacer una acotación que es muy importante que todas es todo ese ese desecho orgánico vegetal se quede en las huertas con todas las técnicas que hay para irlo secando y llevarlo a las huertas y no prosperar lo que nos decía nuestro anterior ponente de que se habla de la de los mosquitos de las ratas etcétera porque no deja de haber oposición a todos estos proyectos comunitarios y entonces evitamos que toneladas de estos productos lleguen al basurero doña Juana esto es lo bonito de estar aquí donde está el hormigueo de las personas donde estamos en colmena trabajando y procesando todos estos proyectos de las huertas comunitarias es eso lo que queremos aprender no solamente agricultura de jardinería sino de la sociedad de romper esas paredes de indiferencia que nos asiste a nosotros porque nos hemos vuelto por lo virtual por la pandemia solitarios volvamos a llevar a las personas esto nos ha llevado a que nosotros dentro de toda la estructura de la huerta compartamos con otras huertas aquí en Salitio Occidental tenemos la huerta de tierra de fuego que está en Carlos Lleras hemos compartido con la Ayuelos hemos compartido con la de la Esmeralda la huerta de Cobarrio y hemos estado acompañando en este momento a al Greco con su proceso de de construcción en el parque bolivariano por la empresa Ocesa ese proceso porque eso nos ha llevado a conocer esa red primaria para trabajar lo virtual para trabajar lo ambiental hemos tenido esa cantidad de chats con protectores de árboles cuidadores de ciprés los del agua huertas agrológicas esto es una comunidad que hierve y necesitamos estarlas capacitando uniéndolas y poder ser un fortín en ayuda a todos estos procesos que nos conllevan la parte ambiental si no movilizamos a la comunidad no hablemos de lo ambiental tenemos que tener esa parte igualmente nosotros hicimos esas seis esas seis camas y disposimos en cada cama los cultivos que eran propicios en ese momento en una con la colaboración permanente del jardín botánico en una en una en una de ver cómo se produce una cosecha iniciamos con una de jardinería porque queremos también que nuestra huerta tenga jardinería sembramos la quinoa sembramos plantas medicinales una completa de lechuga que fue una 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 bendición de Dios tener esa cosecha tan maravillosa que compartimos tuvimos una cama con papa produjimos la papa conocimos sus polinizadores que no son las abejas que son los abejorros y compartimos todos estos conocimientos con muchísimas personas que al tránsito hacia la hacia la el socio estratégico de Maloca se acercaban curiosamente a ver qué era esa siembra y para nosotros fue formidable ver niños jóvenes y adultos igualmente nosotros dentro de todo este compartir de toda esa convocatoria de exposiciones de de asignarle a cada persona una función dentro de la huerta con con una responsabilidad hicimos las mingas o sea esos convites que hace Cristina María Cristina que me antecedió en la en la exposición y Nicolás con todos los huerteros y hemos participado de banquetes excelentes sustanciosos y nos damos cuenta que solamente con los vegetales podemos existir como seres humanos qué ricura quiero transmitirle a ustedes esta ricura de lo que producimos en las en las huertas hicimos pacas invitamos a los paqueros de la universidad nacional que nos enseñaron a hacer las pacas y fue formidable aprender todos estos procesos hay personas que han estado ya en estas huertas y han salido hacia otro departamento por cuestión de sus trabajos y tenemos una representación allá donde se está trabajando en el banco Magdalena tenemos una persona que nos escribe con nostalgia pero que está siendo multiplicadora de lo que aprendió en esta primera fase de estas huertas que son importantes dentro de las comunidades que nos obliga a romper con la indiferencia que nos obliga a unirnos en trabajos compartidos donde somos capacitados donde aprendemos y donde nos volvemos unos bravos veedores en beneficio de la parte ambiental gracias y bienvenidos todos ustedes los estudiantes que nos están escuchando a nuestra huerta bienvenidos a huaque maloca y muchas gracias y esperamos participar en otras exposiciones para poderles llevar a ustedes este afecto este cariño esta emoción que nos asiste de estar desarrollando estos proyectos comunitarios como fue como son las huertas a través de los procesos de los proceda muchas gracias a la universidad distrital dios los bendice y hasta pronto muchísimas gracias Jairo muy amable perdón Jorge perdón señor Jorge muy amable bueno dado que ya son las 10 de la mañana y el tiempo está un poco limitado si bien usualmente algunas preguntas giran en torno o más bien las exponencias han estado mostrándonos información en términos de cómo ha sido la participación social por edades han hecho referencia en relación con cuál ha sido el papel de la investigación en la construcción social también nos han informado de cómo ha sido ese actuar de las instituciones distritales y ese apoyo que ustedes han tenido tanto de las instituciones distritales como de los socios estratégicos como lo decía nuestro ponente Jorge los invito a todos más bien a hacer como unas reflexiones finales no sé si de pronto en relación también con las ponencias de los compañeros no sé si algunos de ustedes de pronto uno por grupo de ponentes o todos quisieran de pronto hacer como una reflexión final o generar algún aporte o alguna observación ya para cerrar el evento el encuentro entonces le doy la palabra primero al grupo de María Cristina y Jorge bueno bueno gracias a todos lo importante de esto es el tema de compartir es un diálogo de construcción de conocimiento de experticias de capacidades y como decía bien Jorge pues el llamado a la comunidad a ser más partícipes de estos procesos porque nosotros una cosa que hemos aprendido y hemos visto con el tema de la comisión ha sido que no hay que dejar que las instituciones hagan que la responsabilidad de mantener nuestros entornos es únicamente responsabilidad de las entidades públicas o de las competencias ambientales sino que nosotros como comunidad también tenemos ese deber y ese derecho de ser partícipes en la construcción y en el cuidado de nuestro ambiente entonces esto ha sido un aprendizaje muy interesante por lo que les comentaba cuando fuimos a hacerlo del arbolado la sinergia que pudimos hacer con el jardín botánico fue increíble porque estábamos con toda la la voluntad de trabajar con ellos igualmente también cuando hicimos el convenio con Maloca para la instalación pues del proyecto de Guaque Maloca también ha sido impresionante la alcaldía pues ya nos tiene muy en cuenta tanto que pues ahorita estuvimos en una visita de Contraloría y pues sin dudarlo nos recibimos con mucho cariño porque pues realmente demostramos que si se puede gestionar el recurso público y crear realmente cosas para la comunidad entonces el llamado es estar siempre activos a proponer no solamente desde la crítica porque pues obviamente es bueno hacer nuestros derechos de opinión pero también es aportar a las soluciones muy activamente entonces y pues bueno también estos espacios abiertos para conocernos por ejemplo yo tuve la oportunidad de estar hace un buen tiempo haciendo una paca con las personas de Somos Picachá y pues esa experiencia nos sirvió para ya implementarlo acá en la hueca en Guaque Maloca entonces es muy lindo retomar pues estas alianzas con otras experiencias que pues nos ayudan a construir territorio desde nuestras bases de las comunidades también estuve en algunos talleres del Proceda de la Red de Jóvenes y pues fue muy bonito porque reconocer que hay muchos saberes y para compartir y reconocer pues toda la riqueza ambiental que tenemos aquí en nuestra ciudad entonces me queda como esa gran gratitud por todas estas personas que nos unimos y que pues nos seguimos enredando porque pues en el tema ambiental empezamos y nos seguimos conectando de una manera impresionante como decimos el universo siempre conspira para para hacernos y unirnos bueno muchas gracias por este espacio y le doy la palabra a otro de mis ponentes gracias gracias entonces del grupo de Carol Yesenia y Daniela que quieren compartir algo claro que sí bueno digamos que con esta experiencia compartimos junto con la que pudimos experimentar con los demás ponentes digamos que algo que sí se debe tener en cuenta siempre para cualquier proyecto es la educación ambiental creo que a partir de allí se pueden construir grandes cosas porque pues como lo vimos en todos los proyectos y procesos se llevaron a cabo pues primero con mucha disciplina segundo con muchas alianzas pero pues digamos es necesario que se convoque siempre a más personas saberles llegar a las demás personas y no centrarnos de pronto como solo en el ámbito de profesionales en relación a lo ambiental sino también con diversas disciplinas diversas edades eso lo pudimos aplicar en nuestros procedas sin embargo pues como lo compartían otros compañeros a veces es difícil con tan solo publicar la información y que la gente de pronto desarrolle un interés por ser parte de algún proceso del territorio o que se apropien que reconozcan entonces creo que todo parte de la educación ambiental desde la organización red nacional de jóvenes de ambiente procuramos y promovemos siempre el ejercicio de la educación ambiental saber llegar de pronto a diferentes sectores no solamente de pronto escuelas o instituciones educativas sino también de pronto no sé otro tipo de organizaciones fundaciones incluso trabajar pues con niños también pues porque igual se sabe que desde la infancia se desarrolla bastante este saber y pues que también tener en cuenta que pues el ejecutar también implica no solamente de pronto como no sé poner en práctica un proyecto muy grande sino que también se puede ejercer desde prácticas pequeñas y bueno siento que todo eso se logra en comunidad con alianzas sí o sí pues la idea es que estos procesos cada vez sean más grandes más consolidados para que se sostengan en el tiempo gracias gracias Daniela y finalmente Natalia y Ruth las escuchamos todos tienen razón eso lo hemos descubierto y más que todo yo que ya soy adulta mayor invito a las personas a que seamos persistentes porque a veces en el camino aparecen piedras y la persistencia es muy importante en este caminar y otra cosa muy muy importante es que nosotros no nos la sabemos todas y para llegar a la gente debemos compartir lo poco que sabemos y estar abiertos a escuchar a escuchar a los demás no oírlos sino escucharlos como tal para de ahí encontrar las necesidades que tiene en la comunidad y desarrollar proyectos con base en eso no 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 de fallecer siempre adelante adelante y con sencillez con amabilidad y con respeto con todos los conocimientos que esos se adquieren pero eso de ser humanos de ser sencillos hacen que lleguemos a la gente y es una forma o una vitrina para llegar a los demás porque esto es como como el marketing para hacer llamativos los proyectos o las actividades o propuestas que tengamos a los demás para convencerlos de que el medio ambiente de que nuestro entorno nuestro patrimonio es de todos no de unos cuantos es de una preocupación que debe ser de todos gracias por el espacio y una vez más esta es su casa gracias bueno muchas gracias entonces le pediría a todos los ponentes para finalizar el encuentro si por favor pueden abrir sus cámaras para ya despedirnos cerrar el evento el encuentro darle gracias entonces a la red Rita darle gracias a la universidad distrital a la facultad del medio ambiente a la profesora Fabiola Cárdenas a todos los que han podido o podrán más adelante revisar el canal de YouTube y el Facebook para poder retomar este encuentro y por supuesto a todos ustedes muchísimas gracias por haber dicho sí al llamado a este encuentro para digamos mostrarnos sus experiencias y poder socializar y mostrarle a más personas lo que se hace en los territorios de Fontibón y Teusaquillo muchísimas gracias no sé profe Fabiola si quieres decir algo para cerrar no muchas gracias también el agradecimiento muy especial del 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 que está pendiente de todas las actividades relacionadas con educación ambiental y también que les abre la puerta el doctor Wilmar Fernández para que realicen otras actividades relacionadas con la universidad muchísimas gracias a todos a todos